¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale y hoy estamos en Mangas y Más, y el día de hoy toca Babylon The Clamp. ¡Hola! Soy Ale y hoy toca este manga Babylon The Clamp. Está increíble, increíble, increíble. Al principio no le capté muy bien cómo estaba el asunto, pero ya lo entendí, así es que ahí va la explicación. Bueno, además de tener varios datos curiosos e históricos que te van poniendo al inicio de cada capítulo, como este, por ejemplo, que viene hasta una fecha. La historia es de Jokuto Sumeragi, un chico de 16 años, que es nada más y nada menos que un exorcista. ¿Dónde está? Aquí está. Jokuto Sumeragi, 16 años. Tiene una gemela que se... Ah, no, es cierto. Jokuto es la gemela, perdón. Este es Jokuto Sumeragi, es la gemela de Subaru Sumeragi, que es el principal de este manga. Es un exorcista y se trata de casos de exorcismos que él hace, por ejemplo, a la cama de un cuate que está... Su exnovia ahí tiene poseída la cama o el traje de una chica o, por ejemplo, a tres chicas que hacen llamadas diciendo que se va a acabar el mundo y a ellas también las tiene que exorcizar. Cosas así. Son cuatro casos, si no me equivoco, los que ponen en... No, cinco. En este primer tomo y empiezan a resolver casos, pero entra la historia también de Seishiro, que es este de aquí, que es un veterinario aparentemente común, pero realmente no lo es porque él también tiene poderes de exorcista y también tiene poderes espirituales y sobrenaturales. Y le va a empezar a ayudar a Subaru, pero lo que realmente está muy bonito y muy padre es que hay una relación entre ellos dos, entonces es como un tipo ya hoy, sin ser tan explícitamente ya hoy, pero está muy bonito. Y la hermana los apoya, es como de sí, cuando se casen yo voy a ser su madrina. Entonces eso está muy padre y ves cómo avanza la relación entre los tres personajes durante cada caso de exorcismo. Pero al final, aquí tengo un marker, Subaru recuerda en un sueño, cuando era niño, una persona X, un cuate, le dijo que los cerezos, las flores de los cerezos de los árboles Sakura son rosas porque abajo de los cerezos están enterrados cadáveres, entonces generalmente eran blancos, pero por esos cadáveres se alimentan de la sangre de los cadáveres y por eso las florecitas son rosas. Entonces traumó al pobre niño y no recuerda quién se lo dijo, pero yo tengo la sospecha de que es Seishiro, pero bueno, no sabemos todavía eso. Aquí se muestra realmente que sí es como un ya hoy, porque tienen acercamientos muy emocionantes estos dos personajes. Entonces, bueno, al principio yo creí que era una broma, como luego toman en broma esas cosas de, ah, sí, yo te amo, pero realmente no. Son nada más amigos, pero pues se muestra en el manga en diferentes ocasiones que sí tienen un acercamiento más allá de amigos. Pero él tiene una historia oculta, muy extraña, que te van intentando revelar conforme pasa el tiempo, porque él es más que un exorcista común. De hecho es el heredero de un clan de asesinos que usan poderes paranormales para matar a la gente, pero dicen que, bueno, él dice que él no es malo y que no le interesa eso. Y realmente va a los casos de Subaru para ayudarlo y que no le pase nada malo. Entonces no sabemos si es bueno o si es malo, porque en el último caso, con las niñas estas que hacían las bromas en el teléfono, sí las termina volviendo locas. Les pone como un hechizo que las termina volviendo locas y salva a Subaru. Y tiene como un águila que es su protector, su animal protector. Y te dejan como muy... Con la expectativa de qué va a pasar, si es bueno o si es malo, si nada más lo protege porque lo quiere o lo protege por otra razón. Y pues hasta ahí vamos chicos, está muy emocionante. Y de verdad quiero saber si Seishiro es bueno o es malo o qué pasa, porque está muy bueno. Bueno, se los recomiendo que lo lean. La historia de amor es muy tierna, es muy bonita, pero también tiene este misterio paranormal de los casos y este misterio de qué va a pasar con la pareja, si sí es una pareja o no es una pareja. Entonces, bueno, se los recomiendo muchísimo, está muy padre. Bueno chicos, esto fue Babylon The Clamp, traído por Editorial Camite. La calidad del manga está muy padre, de hecho esta es una edición especial. Entonces, bueno, yo me la pasé bomba leyéndolo porque todo se ve perfectamente bien. Los dibujos están perfectos. Me encantó, se los recomiendo, por favor leanlo. Y yo soy Ale, esto es Mangas y Más y no se pierdan la próxima. Bye. ¡Suscríbete!